¡A su nombre! ¡Felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Dígalo fuerte! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Felicidad! ¡El Evangelio es poder de Dios! ¡Dígalo hermano! ¡Dígalo hermano! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Felicidad! 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 Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú quieres, palabras de vida y de Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante en la obra del Señor No importa lucha, no importa prueba, sigamos adelante Venga lo que venga, pasa lo que pasa, sigamos adelante Venga lo que venga, pasa lo que pasa, sigamos adelante en la obra del Señor No te he dicho que si creyeres, miras la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, dígalo Miras la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres, miras la gloria de Dios 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 Veras la gloria de Dios Veras la gloria de Dios Veras la gloria de Dios Solo Jesús Solo Jesús Puede sanar Solo Jesús Puede salvar Solo Jesús Tiene poder Solo Jesús Solo Jesús Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Espíritu de Dios Sándame, dígalo Sándame, sándame, sándame Sándame, sándame, sándame Dilo, 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 dilo Tiene poder para sanar, tiene poder Sándame, sándame, sándame Sándame, 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 sándame Sáname con poder, sáname con poder, sáname Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder, déjalo, déjalo, déjalo Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Es un hombre y hay poder ¡Fuerte, hermano! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ay, me está el Espíritu Santo! ¡Ay, me está el Espíritu Santo! Fuego, fuego, mi fuego está cayendo Fuego, fuego, recibo, recibo Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Jesús ¡Eso! ¡Suelta! ¡Ahora! ¡Recibelo, hermana! ¡Eso! Fuego, fuego, Dios Fuego, fuego, Dios Fuego está cayendo Y quema, 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 quema tu poder Y quema, 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 quema Quema, 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 quema Y quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, quema, quema Quema, quema Quema, quema, quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Quema, 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 quema Sienta lo hermano Sienta lo hermano Ayesta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adóralo, adóralo, adóralo.